En Estados Unidos, resulta que en frente del Capitolio de Arkansas, Iglesia Satánica de por ahí, puso un monumento, porque en ese lugar se les ocurrió que iban a poner un monumento de los 10 mandamientos, y entonces dijeron, ah sí, pues entonces nosotros también, y pusieron ahí su estatua de Baphomet, que es básicamente un diablo grandotote, con dos niños alrededor, y entonces está la gente, la verdad, muy sacada de onda, de que vas ahí al Capitolio local, Y ves las dos cosas, ¿no? Y ves ahí los 10 mandamientos y al lado la estatua esa enorme, que además pues no la pueden quitar, porque pues si dejaron poner a los 10 mandamientos, no les queda otra más que dejar a la estatua esta. Porque libertad de expresión, y libertad de creencia. No, libertad de culto, güey, libertad de culto. Entonces, ni modo. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo se gastan estas historias para encontrarlas? Porque da la casualidad que yo, en estos días, por algunos proyectos que tengo, estoy leyendo este libro, que se ve en pantalla para los que nos siguen, que es Magia y Hechicería. Obviamente tiene que ver con mi parte de Magia. Y son supersticiones de la historia, lo oculto y desconocido a través de los ritos. Y estoy en el capítulo que habla del Diablo. Ah, mira, nomás. Sí, entonces, qué casualidad. Justamente anoche estaba leyendo acerca de la superstición, bueno, la leyenda más bien de Fausto, y el pacto que hace con el Diablo. Ajá. Entonces, ¿qué culto se ha vuelto? ¿Qué está pasando con esta parte demoníaca? Ajá. 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 Ajá.